Teléfono para diputados y concejales. El agente cortó boleta y expresó su rechazo contra los dirigentes que integran los cuerpos parlamentarios. Es uno de los grandes mensajes que dejan las urnas. En la categoría diputados, el voto en blanco duplicó su cantidad. Esto puede interpretarse como un rechazo de una enorme porción del electorado que eligió a su gobernador, pero no se vio representado por ninguna lista de legisladores. Sí, la verdad que son análisis muy profundos para adentro, digamos, para cada uno de los espacios. Creo que todos los espacios políticos y sobre todo los jóvenes tenemos que hacernos esta autocrítica. No es algo nuevo, digamos, ya desde el 2017 y en el 2015 los votos en blanco en ciertas categorías vienen siendo muy amplias, digamos. Venimos de tener un 2017 con 48.000 votos en blanco en una categoría de diputados provinciales. Lo que habla la clara es de que por ahí en esas categorías o dentro de esos espacios de institucionalización nos está faltando llegar para convencer a la gente y para realmente serles útiles. Pero creo que también el mensaje es de la gente a la dirigencia. Y me parece que eso siempre también es positivo porque nos obliga y los obliga también a quienes hoy por hoy ocupan una banca o quienes han ganado una banca a reflexionar, a sentir también el rigor, a saber que la gente no está conforme y a saber que queda mucho trabajo por hacer. En el oficialismo el mensaje es más elocuente aún. Mientras el gobernador Gerardo Morales fue reelecto con el 43% de los votos, su lista de diputados, encabezada por el secretario de Energía Mario Pizarro, perdió contra la lista del PJ, pese a que ésta llevaba a una figura desgastada y con mala imagen, como lo es la figura del diputado Rubén Rivarola. En el PJ, el candidato a gobernador Julio Ferreira también obtuvo más votos que su lista de diputados. Sobre 10 diputados que ponen en juego están ingresando 8 hasta el momento, sin tener un resultado definitivo. Lo que permite seguir trabajando con la tranquilidad en la legislatura, más allá de estos dos diputados menos. Un fenómeno similar ocurrió en San Salvador de Jujuy, donde el intendente Raúl Jorge se impuso por una enorme distancia de su más inmediato adversario, Diego Palmieri. Sin embargo, su lista de concejales perdió frente al peronismo de manera contundente. En la capital hemos podido ganar 4 concejales en el Consejo Deliberante. Eso es lo que nos deja la performance, 4 concejales va a tener el Frente Justicialista, 2 en el radicalismo y sin embargo hemos perdido la intendencia. Sabemos, digamos, que hemos tenido la oportunidad histórica de poder recuperar la intendencia, pero claramente también habla de algunas virtudes que ha tenido el actual intendente. Somos muy respetuosos de las instituciones y también somos muy respetuosos de la victoria que ha obtenido Chuli Jorge dentro de la intendencia de la capital. No compartimos la forma, no militamos, digamos, tampoco dentro de ese espacio ni cerca, pero debemos ser autocríticos, debemos saber que sin lugar a dudas nos faltó, nos faltó tal vez, digamos, llegar con un mensaje mucho más claro, nos faltó tal vez una mayor exposición de nuestro candidato y también, ¿por qué no?, nos faltó también dialogar con algunos sectores del peronismo que siguen con algún tipo de disidencia dentro del mismo espacio. Hay un desgaste evidente en la relación entre los supuestos representantes del pueblo y sus representados. Los legisladores no acusan recibos, sin embargo. La legislatura estuvo prácticamente cerrada durante la primera mitad del año. Los diputados, sin disimulo, se abocaron a la campaña política y abandonaron su tarea de legislar. El Consejo Deliberante es otro órgano que navega en la intrascendencia. Pese a su pérdida de prestigio, la ciudadanía paga importantísimos sueldos y un nivel de gastos superlativo para el funcionamiento de los parlamentos que para nada condice con la situación general que vive la ciudadanía, sumida en una crisis económica impactante. La gente no se siente representada por la política. Los dirigentes habrán tomado nota. Si sumamos el partido del sector nuestro con el vicegobernador Carlos Aquín, no sé si estamos en 28 o 29 diputados, ¿no? Así que... Y lo demás queda por la oposición. Usted sabe que en la izquierda no ingresó ningún diputado. Yo estaba hablando proviso de lo que tengo hasta ahora, ¿no? Chicos, puede haber sorpresas, no sé si habrá. Pero y lo demás se reparte entre el sector de Rivalor y el sector de Esnope. Sí, sí, así es. Estamos conformes con la elección que hemos hecho en la categoría de concejales. Como vos bien decías, es histórico cuatro concejales para nosotros desde hace mucho tiempo. Creo que desde antes del 2011 que no teníamos este impacto, digamos, dentro de lo que es la ciudadanía de la capital. Y también, bueno, por otro lado un análisis también de esto del corte de boleta, de los votos en blanco. De saber, digamos, ya que estamos frente a nuevos desafíos dentro de lo que es la sociedad jujeña, que la gente ya no va con un voto armado, que es muy complejo poder, digamos, ya direccionar el voto por parte de los dirigentes. Así que con la esperanza de que queda volver a implementar la persuasión y la convicción, digamos, para con la gente, para empezar de nuevo a enamorar y a recuperar el apoyo que hemos tenido en la capital.